Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy seguimos en la construcción de lo que es el modelo estándar. Y para ello habíamos visto unos primeros bloques esenciales, que era el rompimiento espontáneo y simetría, que es necesario para poder explicar cómo las partículas fundamentales adquieren masa o por qué tienen masa, y también por qué algunos bozones de las fuerzas, mediadores de fuerza, como son los mediadores de la fuerza nuclear débil, también adquieren masa. Entonces para eso necesitamos un elemento clave, que es el rompimiento espontáneo de la simetría. Pero eso no es todo, porque solamente romper la simetría no es suficiente para escribir el modelo estándar, porque primero también tenemos que entender cuál es la simetría que tiene el modelo estándar. Entonces en ese sentido, antes de romper la simetría, tenemos que saber qué vamos a romper. Para ello vamos a ir construyendo poco a poco los distintos elementos de lo que compone el contenido de materia del modelo estándar, o sea, cómo están compuestos los leptones y los cuartos, cómo están ordenados de manera simétrica, bajo ciertas simetrías de gauge, de invarianzas locales. Y cómo esas después, al romperse, obtenemos el contenido de partículas que es el modelo estándar, o sea, que son las partículas que vemos ahora. Muy bien, entonces vamos a partir con la materia. Entonces habíamos visto, un poquito a modo de repaso, a modo de todo, que uno de los elementos más interesantes del rompimiento espontáneo de la simetría es romper una simetría que es de gauge, o sea, que es una simetría local. La consecuencia de romper la simetría de manera local es que, primero que nada, las partículas mediadoras de fuerza, que es lo que habíamos visto en su momento, las partículas mediadoras de fuerza se transforman ahora en objetos que anteriormente eran partículas sin masa, ahora correspondían a partículas masivas, donde la masa de la partícula en sí es proporcional al valor de expectación del vacío, o qué decir, es proporcional al desfasamiento, o sea, al corrimiento de escala que tiene el campo escalar quien rompe la simetría. Entonces, en ese sentido, la masa de la partícula, la masa del mediador de fuerza, en el contexto del rompimiento espontáneo de simetría y las simetrías locales, son, dependen primero de la carga eléctrica, por decirlo así, en este caso de escala QED, de la carga eléctrica y del valor de expectación del vacío. Entonces, partículas que sean neutrales, bajo esa interacción, no van a generarle masa, a pesar de que adquieran un valor de expectación distinto de cero, no van a generarle masa al fotón, y partículas que no adquieran valor de expectación del vacío, o sea, que no tengan este corrimiento de escala debido al vacío, tampoco van a generarle masa al fotón. Entonces, simplemente hay que tener unas características especiales. Necesitamos un campo escalar que adquiera un valor de expectación distinto de cero debido a que el vacío se encuentra en otra posición, no en la posición donde la invarianza de gauge local existe, y por lo tanto, a consecuencia de que el vacío ahora está desplazado, todas las partículas que antes eran sin masa, adquieren masa en algún aspecto. La otra consecuencia que teníamos de romper espontáneamente la simetría, viene del hecho que nuestros campos, o nuestros estados que correspondían a los bosones de Goldstone, que son estados sin masa, siguen siendo sin masa, pero a través de una transformación de gauge, ya que aparecen términos extraños que nos mezclan los bosones de gauge, o sea, en este caso el fotón, con la derivada del bosón de Goldstone, a través de una transformación de gauge, nosotros podemos reabsorber en los grados de libertad, o en este caso el campo, el bosón de Goldstone, lo podemos reabsorber dentro del fotón masivo, y forma parte ahora de sus componentes, o quiere decir, que ahora el fotón al tener masa, adquiere una componente de polarización que es longitudinal. Originalmente habíamos visto que el fotón solamente podía tener polarizaciones que eran, por ejemplo, arriba-abajo, izquierda-derecha, si lo queríamos ver de esa manera, o que gira al positivo, o que gira al negativo, dependiendo del orden de la manecilla del reloj. Pero ahora, aparte de esa polarización, de esas dos polarizaciones que son propias de un campo vectorial sin masa, debido a que tiene masa, va a adquirir un nuevo modo que es longitudinal. Y al ser longitudinal, ese componente nuevo va a estar asociado con el bosón de Goldstone. Entonces, en ese sentido, la interpretación física es, al romper espontáneamente la simetría, y el bosón de Gage, que antes no tenía masa, adquiere una masa debido al nuevo vacío, al mismo tiempo absorbe al bosón de Goldstone, y lo hace parte del mismo ente. Entonces, en ese sentido, nuestro bosón de Gage, que era bastante simple en ciertos aspectos, se vuelve un poquito más complejo porque adquiere un grado de libertad debido al rompimiento espontáneo de la simetría. Y de esa manera explicamos por qué los bosones de Goldstone, que son campos escalares sin masa, no se observan experimentalmente, o no se han observado experimentalmente, por lo menos los bosones de Goldstone que están relacionados con las simetrías del modelo estándar. Bien, entonces, en ese sentido, nosotros ya habíamos visto que romper espontáneamente una simetría, si era discreta o continua, tenía ciertas consecuencias, pero la consecuencia más interesante ocurría cuando el rompimiento de la simetría era de una simetría local. Nuestros mediadores de fuerza adquieren masa, y aparte, los bosones de Goldstone desaparecen y forman parte de los bosones de Gage, los bosones mediadores de fuerza. Entonces, todo esto amarra mucha de la fenomenología, porque ahora, por ejemplo, si uno quiere calcular una sección eficaz entre bosones de Gage, ahora tiene que incluir el hecho de que los bosones de Gage adquieren masa, tienen masa. ¿Qué otra consecuencia va a tener esto? Si lo vemos del punto de vista, bueno, aquí no hemos incluido ningún fermión, pero lo podemos ver al nivel de, por ejemplo, lo podemos ver a este nivel, si se dan cuenta, vamos a tener, por ejemplo, interacciones entre un fotón masivo que producen dos escalares, o interacciones entre dos fotones masivos con dos escalares, por lo tanto, podríamos estudiar también que ahora, en principio, el bosón de Gage podría decaer, se podría desarmar en estados, en estados de escalares. Entonces, por el solo hecho de adquirir masa y que tiene los canales de interacción, ahora se convierte también en una partícula inestable, en el sentido de que se puede desintegrar a partículas más ligeras. Muy bien, entonces, eso era básicamente lo que habíamos visto, pero, aunque va a haber un detalle, lo que significa haber hecho esa transformación de Gage, ya que, en algunos aspectos, como ustedes ya lo habíamos visto, el único sector que sigue siendo invariante de Gage, por lo menos global, es el vacío. El resto de los estados ahora ya no tienen esa simetría original, sino que tienen transformaciones que afectan unos y otros, pero no de una manera independiente, sino que en el global. Entonces, el punto es que cuando uno tiene ese tipo de libertad, como la transformación de Gage, que no afecta a casi nada, excepto a los términos asociados con la lo que esté relacionado con en algunos términos de la derivada covariante, debido al rompimiento espontal de la simetría, entonces, necesitamos, hay una técnica que se llama la fijación de Gage, que nos ayuda a liberarnos un poco de esta ambigüedad o de los grados de libertad que no podemos restringir a través de la fenomenología, que no son un grado de libertad físico. La simetría de Gage, a pesar de que tiene una implicación grande, tenemos la libertad de escoger la fase, y esa fase en principio no la podemos fijar, o en el sentido de que cualquier fase nos da exactamente la misma dinámica, la misma fenomenología. Entonces, cuando uno realiza procesos, no a este nivel, no al nivel de árbol que se conoce, no al nivel más bajo de interacción, sino que se incluyen lo que son las correcciones cuánticas a los procesos, esa libertad de fase va a provocar que nuestra teoría tenga infinitos dando vueltas, porque tenemos que integrar sobre todo los grados de libertad, pero tenemos un grado de libertad que es ficticio, ya que estamos para cada valor de la fase obtenemos la misma física, entonces nos podemos integrar sobre eso porque estamos integrando siempre lo mismo y nos debe divergir. Entonces existe un procedimiento que extrae esa libertad y la controla de tal manera que todo el proceso en sí se realiza de manera más amigable, especialmente con conceptos que se llaman renormalización, que son cuando uno considera las correcciones radiativas, las correcciones cuánticas a los estados que estamos viendo ahora, pero al fin y al cabo es importante mencionarlo para que eventualmente en un futuro, si ustedes siguen un curso de teoría cuántica de campo, van a ver de dónde viene el término, pero es importante mencionarlo en sí. Entonces en principio existe un término que se le puede agregar al lagrangiano si se acuerdan cuando uno ve cálculo en su momento y ve lo que son los multiplicadores de Lagrange, uno al multiplicador de Lagrange, o sea, al lagrangiano que uno ve a nivel de cálculo, uno le puede agregar restricciones, que son restricciones que básicamente aparecen como una condición extra sobre las variables que uno está estudiando y las variables sobre las que uno quiere minimizar. El lagrangiano de cálculo que uno veía en cálculo puede ser un poco más general, pero sigue siendo relacionado al lagrangiano de mecánica y al lagrangiano de partículas. Entonces en ese sentido nosotros podemos agregar al lagrangiano una restricción dentro de la estructura de la lagrangiana sin alterar lo que ya conocemos de la física. Entonces en ese sentido para los, por ejemplo, si tenemos un campo, una simetría de gauge, nosotros sabíamos que existían, para el campo electromagnético existían distintos gauge que podemos fijar. Por ejemplo, el gauge de Lorenz, el gauge de Coulomb, el gauge de Landau, etcétera. Entonces en ese sentido nosotros teníamos la libertad de escoger cómo queríamos que el campo electromagnético estuviera reajustado para describir una cierta fenomenología. Nosotros sabemos que el sistema es invariante de gauge, por lo tanto cualquier gauge que escojamos nos va a dar la misma fenomenología, solamente que en algunos gauge los cálculos se hacen más fáciles que en otros. En ese sentido si uno quiere incluir la posibilidad de considerar todos los gauge posibles o todos los gauge que tienen las buenas propiedades o buenas propiedades uno agrega un término de esta forma en el laranjiano. De mu a mu al cuadrado partido por un medio por el término C. De tal manera que el valor que adquiera C nos va a indicar en qué tipo de gauge estamos trabajando. Entonces en ese sentido nosotros si tomamos el límite cuando el gauge cuando el parámetro C se va a cero se le conoce como el gauge de Landau y equivale al gauge de Lorentz ya que necesitamos que este término también sea forzadamente cero. Entonces recuerden que en el gauge de Lorentz nosotros tenemos a mu a mu igual cero ya que de esa manera ajustamos que el cuadrimomentum sea ortogonal al campo electromagnético. ¿Qué otra cosa sacamos de importante de acá? Existe otro gauge ya que el valor si puede ser un número real básicamente. Entonces vamos a tener también cuando si vale 1 que se conoce como el gauge de Feynman que simplifica muchos de los cálculos que se realizan en teoría igual de campo y en física de partículas que simplemente tomar el factor un medio de mu a mu al cuadrado entonces eso entra como una restricción más dentro del lagrangiano y hay otro gauge que tienen otras particularidades como el gauge de Gini etc. Todo este tipo de gauge o fijación de gauge en base a este parámetro xi se le conoce como el gauge Rxxi y la idea de la básicamente el contexto porque se llama Rxxi básicamente xi por el parámetro y R es porque todos los gauge que tiene esa estructura van a generar modelos de partículas que son renormalizables eso quiere decir que se comportan bien ante correcciones radiativas y se pueden controlar matemáticamente son consistentes matemáticamente a ese nivel entonces en ese sentido la fijación de gauge no está agregando ninguna física nueva al lagrangiano simplemente está controlando esa libertad que tenemos de fijar la fase por ejemplo o de fijar el gauge de una manera sistemática y matemáticamente consistente no simplemente ponerlo como una restricción aparte de nuestro lagrangiano simplemente aquí estamos introduciendo la restricción al lagrangiano ahora este gauge Rxxi como lo vemos acá está para el campo electromagnético pero es cuando el campo cuando el fotón es una simetría de gauge y tiene masa cero entonces en el contexto de mediadores de fuerza que sean masivos como el que acabamos de ver en el caso del rompimiento espontáneo de la simetría debido al campo escalar y que genera una masa tenemos que incluir el valor de la masa y el grado de libertad longitudinal que en este caso es el bosón de Nambu-Golston dentro de la fijación de gauge entonces en este caso simplemente la nueva restricción nos dice que de Mu a Mu que ahora es masivo tiene ahora un término compañero que es epsilon o sea Xi la masa de nuestro bosón de gauge multiplicado por el bosón de Goldstone de tal manera que todo eso al cuadrado menos un medio se vuelve nuestra nueva restricción de nuevo si Xi es igual a 1 se conoce como el gauge de Landau eso implica que hemos desacoplado el bosón de Goldstone del bosón de gauge en cierta manera ahora los bosones de Goldstone son partículas que se propagan y sin masa en el sentido de que si ya hacen esto al cuadrado simplemente lo podemos ver de manera muy rápida si agarramos el término este de gauge de Mu a Mu menos Xi al cuadrado primero nos va a quedar el término cuadrado primero después el segundo término cuadrado cuadrado ma cuadrado Xi cuadrado y después los términos cruzados que son menos dos veces ma de Mu a por Xi si se dan cuenta este término al ser parte lo podemos escribir como una derivada total entonces básicamente ese término que está ahí va a corresponder en principio a la derivada de Mu de A Mu Xi menos A Mu por la derivada de Xi y si se acuerdan este término era el que aparecía en nuestro larangiano entonces este término tiende a de una manera incluirlo al larangiano cancela todos estos términos de mezcla que aparecían antes entonces en ese sentido reaparece los términos que teníamos antes que nosotros a mano tuvimos que hacer una transformación de Gage ahora la tenemos la transformación de Gage la tenemos incluida en este caso va a depender claramente del valor de Xi y por eso existen distintos valores pero nos generan modelos y observables que son o sea modelos que en algunos casos podemos calcular de manera más sencilla en otros no pero sea como sea los observables son invariantes ante el valor de Xi que estamos escogiendo o sea van a haber distintos niveles el Gage de Landau que simplemente ahora nuestra posición de Goldstone siguen siendo partículas sin masa el Gage de Feynman donde el pozón de Goldstone tiene exactamente la misma masa que el pozón de Gage y de esa manera significa que están unos en la polarización longitudinal del pozón de Gage y también tenemos el otro el Gage de Toft que lo que genera que lo que genera es básicamente que desacoplamos los al serlo ahora los bosones de Goldstone infinitamente pesados los desacoplamos de la teoría y no son grado de libertad físico simplemente los pusimos tan pesados que no afectan en nada lo que está pasando con el laranjiano a baja energía entonces tenemos los tres extremos o sea los dos extremos y en un caso centero entonces como les decía lo importante de la fijación de Gage es que nos ayuda a entender cómo estos términos se pueden controlar desde el punto de vista de correcciones radiativas y que al fin y al cabo los observables siguen siendo invariantes ante el valor del parámetro oxido muy bien ese era un punto un poco paréntesis de detalles sobre para darle un poco más de contexto al proceso de rompimiento espontáneo de simetría pero aunque la fijación de Gage no tiene que ver con el rompimiento espontáneo de simetría es importante ya sea el nivel cuando la simetría se mantiene y cuando la simetría está rota de poder incluirlo para poder tener un mejor control y que cuando integremos nuestro sistema no nos produzca infinitos que son simplemente debido a la libertad de escoger un Gage muy bien entonces ahora vamos a empezar a ver lo que es el mecanismo de Higgs o sea vamos a iniciar a ver el mecanismo de Higgs aunque todavía no lo vamos a ver en completitud porque primero tenemos que introducir también lo que son el contexto donde actúa el mecanismo de Higgs entonces digamos que el mecanismo de Higgs o sea que comúnmente se le conoce el mecanismo de Higgs en realidad tiene que ver básicamente con un mecanismo propuesto en los años 70 por distintos físicos de los cuales los más conocidos son Robert Braut François Engler y Peter Higgs pero hubieron otros también que como mecanismos similares aplicados en distintos aspectos de la teoría cuántica de campo o de física de partículas que básicamente indicaba que una manera eficiente de poder generarle masa a los pozones de Gage del modelo estándar y generar una conexión y por lo tanto que las partículas del modelo estándar los fermiones del modelo estándar también tuvieran masa en un contexto de una simetría de Gage global se necesitaba un mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría para que esto suceda y eso es lo que se conoce comúnmente como el mecanismo de Higgs aunque oficialmente debería ser que el mecanismo de Braut, Englert, Gurekni, Hagen, Higgs y Kibler que son quienes más o menos contemporáneamente propusieron el modelo de rompimiento espontáneo de simetría algunos trabajando juntos como Braut, Englert y Gurekni y otros cada uno por separado como Hagen, Higgs y Kibler entonces en ese sentido el rompimiento de espontáneo de la simetría o el mecanismo que se conoció como un mecanismo de Higgs básicamente fue el proceso en cual se visualizó que en realidad las partículas que uno observa como el electrón el electrón los neutrinos los quarks en general están mediados por fuerzas pero más que solamente la fuerza electromagnética y la fuerza de color la fuerza nuclear fuerte existía más simetrías simplemente que a nuestra escala de energía a la escala de energía donde vivimos nosotros digamos por decirlo así donde están las interacciones que conocemos la electromagnética y la de color esas simetrías estaban rotas y se generaban esas interacciones que vemos la electromagnética y la de color se generaban a través de una simetría más grande que se había roto espontáneamente de tal manera que el mecanismo de Higgs era darse cuenta que en realidad donde estábamos describiendo las partículas no era en el mejor sistema de simetrías sino que existía un sistema de simetrías superior donde todo la zoología de partículas calzaba de una manera bastante elegante y matemáticamente consistente entonces en ese sentido el mecanismo de Higgs por eso es tan importante y en su momento porque esto es de los años 70 y el bosón de Higgs fue descubierto o sea fue anunciado que había sido observado con una tasa de estadística suficientemente grande para que no pudiera ser debido a una fluctuación estadística simplemente en el 2012 entonces en ese sentido mucho de lo que se conoce entre el mecanismo de Higgs anterior al 2012 todavía era un modelo que estaba en competencia con otros mecanismos de generación de masa para el modelo el modelo estándar entonces en ese sentido desde el 2012 en adelante ya existió la certeza que el mecanismo de Higgs era el mecanismo que es consistente con la generación de masa y por lo tanto es parte del modelo estándar anterior al 2012 el mecanismo de Higgs era solo uno de los posibles mecanismos que podría explicar por qué los bosones de Gage tienen masa y las partículas fundamentales también tienen masa pero en ese sentido ahora gracias a que se observó experimentalmente tenemos la certeza de que el mecanismo de Higgs es una pieza clave en la descripción de la naturaleza entonces en ese sentido por ejemplo aquí puedo comentar que cuando yo hice el curso de partículas cuando estuve estudiando la licenciatura el mecanismo de Higgs simplemente era una hipótesis el mecanismo de Higgs todavía no se establecía era un mecanismo elegante pero existían otros mecanismos entonces tampoco era que había que hacerle mucho 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 show por decirlo así al mecanismo de Higgs porque existían otros pero ahora una vez que ya se ha sido observado que existe la evidencia experimental de que este es el mecanismo que funciona que existe y que ayuda a explicar todo es ahora una pieza esencial para explicar el modelo estándar en sí muy bien entonces en ese caso cuando se analizó lo que es el mecanismo de Higgs por ejemplo la parte de la derecha tenemos una imagen ahí está el link al video de YouTube básicamente es cuando en el 4 de julio del 2012 se anuncia con charlas en el CERN la evidencia de que se había encontrado un bosón escalar con una masa de 125.6 giga electron volt y que es compatible con el bosón escalar que se genera a través del mecanismo de Higgs entonces en ese sentido ahí está Peter Higgs y François Engler los cuales estaban súper emocionados y ustedes si ven el video ven cómo están emocionados de haber contribuido en los años 70 con un mecanismo que eventualmente sí fue observado experimentalmente y por lo tanto después claramente el premio Nobel fue para ellos por haber hecho una contribución importante en el campo de la física de partículas bien en la parte izquierda nosotros tenemos un gráfico una animación de cómo dentro de los posibles canales de observación del Higgs fue estudiado el bosón de Higgs o cómo fue aseverado que existe y que es compatible con la señal de los colisionadores en este caso de la colaboración Atlas entonces en este caso ustedes pueden ver a ver si se reinicia la minimación básicamente lo que tenemos que son los puntos los puntos negros entonces por ejemplo los puntos negros son los datos están midiendo aquí básicamente el decaimiento o sea están midiendo la producción de cuatro electrones y como ustedes pueden ver tenemos los datos experimentales y también lo que son las líneas las barras de error porque se está acumulando estadística a medida que el experimento ocurra aquí pueden ver la fecha y lo que es la luminosidad del experimento a medida que pasan los meses y los días entonces después tenemos vamos a ir más ahí mejor entonces tenemos lo que son el área roja es lo que predice el modelo estándar como producción de cuatro electrones a través del decaimiento de bosones z lo que es la línea morada la área morada es lo que se conoce como la producción de zetas más jets y producciones de tops pero los puntos a pesar de que tienen están bien descritos con el modelo estándar la mayoría de los puntos existe una zona que no está siendo explicada por los procesos del modelo estándar excluyendo el mecanismo de Higgs excluyendo la fenomenología que produce el Higgs en general entonces en esa zona es donde ocurre una discrepancia entre física de partícula establecida o la hipótesis cero por decirlo así y lo observado y lo impresionante y lo bueno es que esa señal esa diferencia esa discrepancia es compatible con la señal que generaría una partícula escalar de 125 giga electronvol y que está relacionada con el mecanismo de rompimiento espontáneo de asimetría dentro del contexto del mecanismo de Higgs entonces en ese sentido existía que los datos experimentales necesitan y son compatibles con este modelo y por lo tanto existe una verificación experimental en base al estudio estadístico al estudio de la producción al nivel del acelerador de los distintos tipos de partículas finales en este caso que son cuatro leptones existen otros canales con los cuales se observa el bosón de Higgs pero el nivel es un nivel de precisión que se conoce de 5 sigma 5 desviación estándar que eso evita de que simplemente haya sido una fluctuación del vacío una fluctuación estadística que haya generado esa separación entre la zona roja y la zona y los puntos experimentales entonces en ese sentido haber descubierto o haber verificado experimentalmente la existencia del bosón de Higgs habría un camino para entender y seguir avanzando en la descripción de las interacciones y la construcción que está detrás del modelo estándar que se basa en las simetrías sea como sea ya lo hemos hablado muchas veces en el curso las simetrías vienen siendo el producto clave el concepto clave que está detrás de entender de dónde vienen los fermiones de dónde vienen los escalares de dónde vienen los vectores que son representaciones representaciones del grupo de Lorentz de dónde vienen las interacciones que son relacionadas con las simetrías de Gage local o sea que las simetrías de Gage o la simetría de algún cierto grupo continuo pero a nivel local entonces en ese sentido todo esto empieza a encajar como si fuera un gran Lego y a quedar sin ninguna punta fuera de contexto claramente el modelo estándar en su descripción tiene una capacidad de predicción impresionante aunque todavía quedan aspectos que aún no son explicados a cabalidad por ejemplo la masa de los neutrinos la existencia de la materia oscura y cosas así eso no están incluidos en la física que adquiere el modelo estándar y por lo tanto posteriormente es necesario ver en qué dirección el modelo estándar podría ser extendido de tal manera de poder incluir fenómenos que aún no son explicados dentro del contexto puro del modelo estándar muy bien entonces para entender el mecanismo de Higgs ahora ya vamos a empezar a hablarlo de manera más matemática necesitamos ya vimos que el rompimiento espontáneo de la simetría cuando una simetría continua local y continua genera masa a los bosones de gauge con el cual la simetría estaba asociada entonces en este caso el mecanismo de Higgs a grosso modo en palabras muy básicas le da una explicación a por qué los bosones asociados o las partículas asociadas a la interacción nuclear débil tienen masa ya que en el contexto de simetría de gauge deberían ser partículas sin masa entonces en este sentido básicamente el mecanismo de Higgs nos está diciendo que nosotros vivimos en este contexto de física de partículas donde tenemos simetrías de gauge SU3 para las interacciones nucleares fuertes y U1 para el electromagnetismo pero existen más partículas mediadoras de fuerza unas con masa y otras sin masa por ejemplo los gluones que son asociados a la simetría SU3 que son 8 tenemos los bosones Z y W más menos que son los nucleares débil los mediadores de fuerza nuclear débil y no tienen una simetría asociada y el fotón que tiene una simetría electromagnética del tipo U1 entonces de tal manera que nosotros tenemos 8 gluones 3 bosones o sea 3 mediadores de fuerza de la fuerza nuclear débil y un bosón que corresponde al mediador de la fuerza electromagnética de tal manera que nosotros hasta ahora en el curso hemos visto no hemos decantado simplemente por el electromagnetismo como nuestro modelo estrella pero en realidad el electromagnetismo viene resulta de un rompimiento espontáneo de la simetría la simetría que está detrás de lo que nosotros observamos como física a baja de energías color y electromagnetismo viene de una simetría que es mucho más grande que se conoce como la SU3 de color una simetría que no se rompe es la misma que observamos acá pero la que sí se rompe es lo que se conoce como la interacción o la fuerza electrodébil en el sentido que ahora tenemos un grupo de simetría que se conoce como SU2 left porque solamente va a afectar a los campos que son left handed y otra simetría U1 que se conoce una U1 de hipercarga que sería como un electromagnetismo pero no es el electromagnetismo estas dos se rompen y generan el electromagnetismo el número de bosones de gauge o el número de bosones que existe sigue siendo el mismo no perdemos información en el rompimiento de contas de una simetría como ya lo hemos visto simplemente que ahora nuestro set de bosones de gauge son distintos tenemos los gluones que siguen siendo los mismos ya que esa simetría no se rompe y del contexto de las simetrías asociadas al SU2 tenemos tres bosones de gauge los bosones W y el bosón B que está asociado a la interacción de hipercarga entonces en este sentido en el mecanismo de Higgs toma como base un modelo de gauge local SU3 SU2 U1 que se rompe espontáneamente la componente que es SU2 y U1 de hipercarga se rompe y genera el electromagnetismo vamos a ver cómo se genera ese rompimiento porque no llegar y decir vale yo lo rompo porque tienen que haber tienen que estar las cargas entre los distintos interacciones tienen que estar balanceadas de tal manera que obtengamos lo que es el electromagnetismo en sí no puede ser cualquier desbalance ya que cómo se rompa la simetría va a implicar en qué vamos a parar muy bien entonces para entender lo que acabo de decir el contexto tenemos que retroceder al tiempo cuando se estaban estudiando las interacciones débiles la fuerza débil que está en la responsable de los procesos radioactivos simplemente tenemos un núcleo que de repente emite sufre un decaimiento beta positivo o beta negativo y eso produce que esté asociado un positrón y un neutrino positrón y un neutrino y un electrón y un antoneutrino como partículas de salida pero simplemente uno observa el electrón que son las cargadas entonces eso ha servido para cuestionar mucho de las simetrías o mucho de los de los de los fenómenos que se asumían que existían siempre en la naturaleza por ejemplo la interacción débil a base de los estudios de de Cheng Chun Wu o que generó realizó el experimento que se conoció como el experimento de Wu que básicamente estudiaba el decaimiento beta del cobalto de átomos con núcleos de cobalto que estaban polarizados o sea que se alineaba el spin con un campo magnético y se daba cuenta que el cobalto o sea más que el cobalto el electrón que se emitía a través del decaimiento beta del cobalto siempre estaba alineado con el spin del cobalto siendo que si el proceso o sea de esa manera rompiendo teniendo el efecto que se conoce como violación de paridad en el sentido de que no se observaba el caso que es el el sistema físico que ha sido afectado por paridad o sea en ese sentido si el sistema es simétrico de antiparidad el spin y la emisión del electrón tendrían que ser no correlacionados tendrían que haber tantos electrones decayendo según la línea del spin del cobalto y la misma cantidad de electrones decayendo o siendo emitidos en la dirección contraria al spin del cobalto y solamente se observaba un tipo de decaimiento o sea un tipo de correlación siempre alineado con el spin en gran parte entonces de esa manera se observaba tenías evidencia experimental que por ejemplo las interacciones débiles son interacciones que no cumplen paridad o sea que la imagen en el espejo del mismo proceso físico no existe simplemente existe una parte entonces eso se traduce al nivel de fuerza al nivel de campos a que la interacción débil solo afecta a los campos que se conocen left handed o sea eso quiere decir que cuando ocurre un decaimiento radioactivo por ejemplo aquí una emisión beta tenemos el neutrón con sus tres quarks y el protón con sus tres quarks y de repente el quark down emite un bosón doble B menos y produce un electrón antinutrino ese quark que está aquí es un quark left handed ya que el quark right handed que debería producir la imagen del espejo la cual imagen del espejo que no se observa en el experimento no está decayendo entonces por lo tanto una de las implicaciones del experimento de Wu fue entender que la interacción es la fuerza débil solo afecta a las componentes left handed de los fermiones y no a las componentes right handed de los fermiones generando una asimetría entre left handed y right handed entonces en ese sentido por ejemplo cuando veíamos el electromagnetismo cuando veíamos las componentes left handed y right handed del electrón el electrón le da lo mismo interactúa de la misma manera con el fotón ya sea los left handed y los right handed ahora no la fuerza nuclear débil solo interactúa con los left handed provocando una simetría y ayudándonos a entender cómo construir el modelo estándar a su paso o sea aquí digamos que la simetría del modelo estándar se construye en base también a la evidencia experimental por eso cuando hablaba al principio del curso de que la física de partículas y la física en general es una ciencia experimental a lo que se refiere es básicamente que uno tiene que tomar en contexto el experimento para poder entender qué está detrás de la naturaleza no simplemente el contexto teórico puro y que si la naturaleza no reproduce lo que yo tengo como mi modelo significa que la naturaleza está mala la naturaleza dictamina y los experimentos y la construcción de un buen experimento y un experimento o un desarrollo experimental y estadístico nos ayuda a entender la estructura de la naturaleza en sí entonces muy bien entonces tenemos que la fuerza nuclear débil la evidencia del experimento es básicamente que le gusta acoplarse o que interactúa solamente con los campos lejantes no con los rejantes muy bien entonces tenemos evidencia experimental que solo a los rejantes le gustan interactuar con la fuerza nuclear débil tenemos que nombré que en el mecanismo de Higgs existían las simetrías SU3 SU2 U1 pero necesitamos entender qué significan por ejemplo las SU porque simplemente habíamos visto la simetría U1 que significaba un cambio de fase en un campo complejo pero qué significan las que sean SUN y qué significa la N entonces digamos para volver a un contexto un poquito más abstracto ya que el modelo planta simplemente es 3, 2, 1 3, 2 solamente las que son SU aquí vamos a generalizarlo el caso N entonces digamos que cuando hablamos de SUN estamos hablando de un grupo de transformaciones que son constituidas por matrices unitarias o sea que la componente daga de esta matriz es la inversa de la matriz y que tienen determinante 1 de tal que estas transformaciones lo que hacen es agarrar un vector de N componentes donde cada uno de esos componentes son números complejos y las mezclan según la transformación unitaria piénsenlo en el caso más simple que agarra el vector y lo rota si un vector en dos dimensiones la rotación genera una rotación en dos dimensiones que es equivalente al cambio de fase de un número complejo pero aquí cada uno de los componentes son números complejos entonces SU2 significa rotar un vector de dos componentes donde cada uno de esos componentes son números complejos en un espacio de dos líneas entonces de esa manera se conoce lo que es el grupo S1 UN pero el grupo S1 a pesar de lo que le estoy diciendo ahora puede ser demasiado abstracto entender qué significa y cuáles son las implicaciones pero las reglas básicas de cualquier grupo de simetría que sea del grupo S1 o sea de cualquier grupo de transformaciones en esta categoría son que son matrices unitarias o operadores unitarios donde el daga del operador es la inversa de tal manera que generan la identidad tienen determinante igual a 1 y que actúan sobre objetos que son de n componentes y que los transforman en otros objetos de n componentes simplemente como sabemos cómo actúan todos estos objetos ahora que lo importante de los grupos en general más que sean matrices o que no sean matrices es que todos los grupos y si son exactamente el mismo grupo comparten una cantidad de objetos que se conocen como los generadores de grupo que es lo que construye lo que se llama un álgebra en este caso un álgebra del i entonces en ese sentido el operador o la matriz unitaria básicamente se puede construir como la exponenciación como la exponenciación de los generadores de grupo por un cierto parámetro teta que sería como un vector en el espacio de fase en el espacio de transformación de grupo de tal manera que si teta es cero esto nos queda la exponencial de cero que viene siendo la identidad y si teta es cualquiera de estas direcciones vamos moviéndonos según el generador de grupo generador de grupo como yo les decía son los elementos claves o fundamentales en la construcción de un grupo en general y básicamente los generadores de grupo van a cumplir lo que se conoce el álgebra que significa que la relación de conmutación entre los distintos generadores tiene una cierta estructura donde esta F, A, B, C se le conoce como la estructura del grupo la constante de estructura entonces en ese sentido si usted me dice en cuanto vale el F, A, B, C ese A, B, C nos sirve para saber de que grupo estamos hablando sin problema a pesar de que el grupo se pueda se pueda plasmar de distintas maneras siempre va a tener la misma constante de estructura entonces a esto llegamos a un nivel mucho más abstracto en el sentido que cuando pensamos por ejemplo en una rotación nosotros estamos pensando en una matriz de rotación normal pero en realidad nosotros podemos rotar no solamente objetos que tengan forma de vectores podemos rotar otros objetos que son mucho más complejos pero siguen siendo rotaciones cuando lo analizamos desde el punto de vista de la estructura muy bien esto fue demasiado abstracto solamente para que lo tengan en cuenta que cuando estamos hablando de esta simetría SU3 SU2 y uno y uno del modelo estándar estamos considerando simetría y teoría de grupo detrás porque van a haber grupos o sea van a haber simetrías que van a tener que ser respetadas y que nos permiten construir los objetos que son las partículas bien en el caso simple ahora lo decantamos a objetos ya más conocidos cuando pensamos en el grupo SU2 que es uno de los grupos que aparece para el rompimiento espontáneo de la simetría tenemos lo que es el tenemos lo que es su álgebra y el álgebra para el grupo de simetría de SU2 es que nos dice que el conmutador entre la matriz tau sub i y tau sub o sea supra tau i tau j es dos veces por i por epsilon ijk por tau sub k este dos veces epsilon i ijk es la misma constante de estructura las mismas constantes de estructura que tiene lo que cumplen las matrices de pauli por lo tanto lo que tenemos acá es que las matrices de pauli son los generadores del grupo SU2 o sea cuando en mecánica del coscuántico ustedes veían los generadores de las matrices de pauli y aparecían dentro de un contexto que tal vez para el momento uno no podía entender de donde venían lo que estaba intuyendo es que detrás del spin del electrón en el contexto de mecánica cuántica no relativista o relativista era un grupo de simetría relacionado a SU2 bien entonces de esa manera si nosotros queremos construir una rotación en este espacio de vectores de dos componentes simplemente lo que tenemos que hacer es ponenciar y medios por el vector de pauli por el vector theta que nos indica hacia donde nos estamos moviendo en el espacio de distintos operadores unitarios del grupo SU2 simplemente dependiendo como escojamos theta vector generamos la matriz U y podemos cubrir todas las posibles combinaciones de tal manera que es un grupo continuo ya que también podemos ir haciendo pequeñas composiciones de distintas matrices U de tal manera de llegar a nuestro objetivo final entonces en ese sentido el grupo SU2 genera este objeto bien como les decía dentro del grupo SU2 igual que en mecánica cuántica con el spin nosotros podemos tener objetos que son los más simples los que se denominan que son la representación fundamental del grupo que en este caso para SU2 los objetos más pequeños donde una matriz de SU2 un operador de SU2 puede actuar se le llaman dobletes básicamente que es un campo donde ese campo está dividido en dos componentes donde esas dos componentes están en el espacio de interacción de SU2 de tal manera que si yo transformo mi campo phi a campo phi básicamente equivale a actuar con mi operador de dos por dos sobre mi vector de dos componentes para generar mis nuevos campos o mis nuevos objetos que han sido transformados por esta transformación de SU2 entonces en ese sentido la representación más básica del grupo de SU2 son los objetos por donde va a actuar el grupo de SU2 van a ser los dobletes que equivalen en mecánica cuántica a los objetos con spin un medio pero nosotros ya sabemos que cuando vimos en mecánica cuántica se ve que aparte del objeto un medio podemos tener objetos con spin 1 o spin 3 medios 5 medios etc. y podemos hacer composiciones entre los distintos objetos a través de los coeficientes de Klesch-Gordan etc. y vamos armando cómo se puede escribir el átomo de hidrógeno o lo que sea por las distintas configuraciones de spin o los distintos niveles atómicos entonces en ese sentido básicamente lo que estamos viendo acá es materia que ya se ha analizado en algunos aspectos en los cursos de mecánica cuántica simplemente lo estamos utilizando en un contexto distinto en un contexto de física partículas y no en un contexto de spin como el número cuántico que tiene el electrón como el momento angular intrínseco como se suele decir que tienen los fermiones este es un spin que está relacionado con la simetría de interacción de las partículas ahora tenemos dos cosas que son distintas por un lado el spin de partículas y después este grupo de SU2 que va a estar asociado con tipos de interacciones que sufren los campos son objetos distintos el spin en sí ya lo hemos visto también es consecuencia en cierta manera de la simetría de Lorentz del grupo de Lorentz coincidente que sean SU2 las dos pero en este contexto vamos a obtener información súper relevante cuando ahora lo plasmemos a nivel de un lagrangiano entonces por ejemplo la estructura si tenemos este vector que está ahí nosotros sabemos que U daga U nos da la identidad entonces ya podemos construir nuestros primeros objetos que son invariantes ante las transformaciones de SU2 por ejemplo simplemente si yo hago phi daga phi y lo transformo eso significa que me va a quedar phi daga u daga u phi esta cosa que está acá es la identidad y por lo tanto volvemos al objeto original entonces ya sabemos que las construcciones que decían phi daga phi van a ser objetos que son invariantes de SU2 y que son fundamentales para poder entender para poder entender y poder escribir un lagrangiano recuerden que el lagrangiano sea como sea uno para poder decir que la simetría existe tiene que ser invariante en sí muy bien entonces se nos está acabando el tiempo y vamos a ver bueno esto lo voy a nombrar simplemente para no extendernos tanto o no a ver si nos da tiempo para no si nos da tiempo entonces vamos a ver aparte de este grupo SU2 y SUN que eran las partes que no habíamos visto oficialmente en el curso simplemente habíamos visto la simetría U1 electromagnética o U1 en general entonces ahora vamos a empezar a introducir lo que es la teoría electrodébil ahora la fuerza no es ni fuerza nuclear débil ni electromagnética es electrodébil todo es un mismo grupo de simetría que un grupo de simetría en parte SU2 y en parte U1 que no es el U1 electromagnético muy bien entonces como les decía también con los experimentos de U1 la teoría electrodébil se construye en base a evidencia observacional evidencia experimental se va entendiendo poco a poco como las distintas partículas del modelo estándar interactúan entre ellas de tal manera de ir encontrando relaciones y que van apuntando a simetrías entonces en ese caso cuando se estudiaban lo que eran las transiciones nucleares que era como el decaimiento beta beta positivo o beta negativo se encontraban que las interacciones relacionadas con la fuerza nuclear débil o la interacción entre beta positivo y beta negativo cambiaban el número isotópico entre los núcleos por ejemplo un neutrón se transformaba en un protón eso quiere decir que el protón y el neutrón estaban en una relación directa a través de estas transformaciones eso a nivel de isotopos de núcleos podría ser que el uranio cuando si sufre una transición se transforma en no me acuerdo cobalto lo que sea no sé cuál es la transición que sufre el uranio pero existe un grupo de núcleos atómicos que están relacionados por que tienen el número el número de masa igual solamente que el número de isotopos va cambiando la relación entre el número de proteín y el número de neutrones va cambiando más o menos entonces eso se conocía que era parte de las transiciones nucleares debido al recaimiento radioactivo del estudio de eso nacen que existen otros números cuánticos que son bien definidos dentro del contexto de las transiciones y de la fuerza débil uno es lo que se llama como el isospin débil y de ahí viene la relación con el spin porque el isospin va a estar relacionado con el SU2 y por otro lado va a existir otro número que se le va a conocer como hipercarga aquí a este punto ustedes pueden pensar pero ¿qué es el isospin y qué es la hipercarga si yo solamente conozco la carga eléctrica y la carga de color que tendrían los cuartos pero ¿por qué me aparecen estos otros números cuánticos que yo no tengo idea que existen? eso es básicamente porque estos números cuánticos que aparecían y se generaba un cierto un cierto orden en el caos de las distintas partículas cuando estaban estudiando cada una por separado daban como que existía una relación directa entre ellas y la carga eléctrica o sea simplemente del isospin que uno observaba de una cierta partícula y de su hipercarga podíamos intuir cuánto era la carga eléctrica entonces en ese sentido aparecía por ejemplo lo que se conoce como la fórmula de Gelman-Nishihima que básicamente que nos dice que la carga eléctrica de una partícula depende de su isospin y de la hipercarga que tenga entonces de esta manera si lo aplicamos a las partículas como el electrón y el neutrino nosotros tenemos que en el electrón left-handed porque hay que hacer distinción entre la left-handed y la right-handed el electrón left-handed tiene carga eléctrica uno tiene isospin menos un medio e hipercarga menos uno de tal manera que así podemos explicar que tiene carga eléctrica menos uno el electrón right-handed para que tenga como no interactúa con interacciones débiles y estos van a estar relacionados con la interacción débil va a tener hipercarga cero y por lo tanto o sea isospin cero y por lo tanto tiene hipercarga menos dos de tal manera que nos da la carga eléctrica uno ahora el neutrino al ser una partícula neutral tiene hipercarga más un medio o sea isospin más un medio e hipercarga menos uno de tal manera que nos da carga eléctrica cero si nos damos cuenta esto que está acá entre el electrón left-handed y el right-handed tenemos un objeto bien comportado porque uno nos da hipercarga menos un medio y la otra nos da hipercarga o sea hipercarga isospin menos un medio e isospin más un medio pero ambas tienen hipercarga igual entonces en ese sentido si el isospin tiene la palabra spin porque está asociado en cierta manera con el mismo grupo de simetría que tiene el spin de los fermiones nosotros nos estamos dando cuenta que lo que es la hipercarga es la proyección del isospin en la componente por ejemplo z como lo que uno haría con el electrón que uno tiene el electrón spin up y el electrón spin down nosotros podemos tener partículas que tienen isospin up e isospin down de tal manera que en realidad el electrón y el neutrino forman parte de un mismo objeto donde tenemos el electrón y el neutrino ordenados como si fueran un doblete de SU2 por lo tanto tienen son un doblete un doblete de SU2 es un doblete y por otro lado tienen hipercarga igual a 1 siendo esto un nuevo objeto que es una partícula propia en el contexto de la teoría electrodébil yo sé que nosotros ahora sabemos ahora a la escala de energía nosotros sabemos distinguir el electrón del neutrino pero en un contexto de simetría el electrón y el neutrino son el mismo objeto son parte de un objeto que es un doblete de SU2 y que tiene hipercarga menos 1 mientras que el electrón ride-handed vive por su lado y no tiene interacciones de SU2 simplemente tiene interacciones de hipercarga bien como les decía ahora en la teoría electrodébil vamos a generar nuevos objetos que son los objetos más fundamentales que los que vemos a nuestra escala de energía que son el doblete electrónico left-handed y el cinglete right-handed por ejemplo del electrón cada uno son objetos distintos este es un doblete de SUspin este es un cinglete de SUspin este tiene hipercarga menos 1 y este tiene hipercarga menos 2 esto nos va a servir como base para describir las partículas que son las partículas de materia o el contenido de materia del modelo estándar y sus interacciones a través de los bosones de gauge de las simetrías SU2 cruz U1 entonces bien antes de seguir vamos a dejar la clase hasta acá porque para el próximo miércoles vamos a ya ver la estructura de interacción de estas partículas ya que hemos básicamente basado construido a nivel básico cómo están estas partículas se empiezan a entremezclar pero un poquito no hemos llegado al asunto propio de cómo se escribe el lagangiano eso lo vamos a hacer en la próxima clase así que si tienen dudas preguntas las podemos ir viendo ahora vamos a ver Gracias.